¡Suscríbete al canal! We're here. Guess that's the price of fame She likes the black one He likes the posh one Cute ones are usually gay Here we come This is our destiny calling We're freaks This is our destiny calling Unique This is our destiny calling Now Don't believe the adverts Don't believe the expert Everyone will sell our souls Get a little wiser Get a little humble Now we know But we don't know Tell us when our time's up Show us how to die well Show us how to let it all go Here we come This is our destiny calling We're freaks This is our destiny calling Unique This is our destiny calling Now Some fat cats playing roulette With lies This game is fixed It's our line Some fat cats playing roulette With lies This time is good There's no strength Some fat cats playing roulette With lies Let's forget myself We're all entwined There's no strength Here we come This is our destiny calling We're freaks This is our destiny calling Unique This is our destiny calling Now Here we come This is our destiny calling We're freaks This is our destiny calling Unique This is our destiny calling Now This is our destiny calling This is our destiny calling This is our destiny calling Now Now This is o能 rep Then we're going to"? No 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 un momento. Maestra de profesión y modista en sus batidos libros, se dedicó durante varios años a confeccionar vestidos de moda. De ahí le nació la inquietud de bordar los vestidos de la Virgen de la Caridad, porque la Virgen sólo portaba unis, fieras y en legales. En el año de 1963, Carito inició con el bordado de los vestidos y manto de la Virgen de la Caridad. En este año cumplió 52 años de tener la responsabilidad de la del bordado de los vestidos. La madrugada del sábado 5 de diciembre dejó de sufrir, Carito sufrió un impacto. Versiones de sus familiares comentan que se despidió de las personas buscadas más cercanas a ellas. Autoridades municipales, este día lunes por la mañana, realizaron un homenaje frente a la presidencia municipal. Descanse en paz, la maestra Sarito Hernández Casillo. Para Informativo Guamantla, Maribel Saldaño. 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 Gracias. 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 Gracias.